Música Buena Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central Estos son los titulares Colegio Médico de Punta Arenas alertó la llegada de la tercera ola de coronavirus a la región tras la confirmación de la cepa brasileña en la región brotes en las pesqueras y fiestas clandestinas, entre otras situaciones Bloqueo en la ruta CH-255 de camioneros crece cada día mientras aún no se resuelve el conflicto en la provincia de Neuquén donde se mantienen varados un centenar de choferes chilenos que ha ocasionado un desabastecimiento en la zona El Tribunal Constitucional desechó el requerimiento de la moneda contra el tercer retiro del 10% y el presidente Sebastián Piñera promulga la ley Martes 27 de abril de este año 2021 Aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia para comenzar a ya entregar toda la información que ocurrió durante esta jornada en el ámbito informativo preparado por el equipo de prensa donde entre los titulares que indicamos es lo que ha ocurrido durante varios días desde el sábado es que los camioneros chilenos mantienen bloqueada la ruta CH-255 al ingreso de Punta Delgada Durante esta jornada autoridades se dirigieron a este lugar donde se indicó de que habría algún tipo de preacuerdo por lo menos en la provincia de Neuquén donde es el principal conflicto hace dos semanas en Argentina y que mantendría a varios camioneros chilenos varados Veamos la nota Tres días ya se cumplen desde que choferes de camiones chilenos decidieron bloquear la ruta CH-255 a la altura de Punta Delgada en Magallanes para impedir el paso de camioneros argentinos que ya ha generado acumulación de mercaderías de todo tipo entre ellas alimentos y productos electrónicos que no pueden salir de Tierra del Fuego Argentina hacia la provincia de Santa Cruz paso obligado para los transandinos similar situación que se registra para los camioneros chilenos desde hace dos semanas en la provincia de Neuquén por un paro de funcionarios de la salud en Villa Langostura que prohíben el paso a camiones internacionales lo que ha provocado desabastecimiento en la región de Magallanes y lo que se agrava con el rechazo de la oferta salarial de los trabajadores de la salud del gobierno argentino en dicha localidad de la provincia de Neuquén uno de los camioneros apostados en el corte instalado en las cercanías de la frontera de Monteaymon Arturo Cáceres quien se dirige desde Punta Arenas a Santiago a buscar mercadería también apoya este movimiento y relata la situación que están viviendo los choferes en el otro lado de la cordillera esto es un paro de camioneros por las vejaciones, las humillaciones que están pasando nuestros colegas en Villa Langostura todos los días dejan pasar 20 camiones y hay una cola de más de 100 camiones para atrás desabastecimiento que se está generando en Punta Arenas no es porque nosotros lo hayamos parado acá es porque en Villa Langostura están parados más de 100 camiones a nosotros no los tienen baño a los compañeros no los tienen baño no hay ducha, no hay posibilidad de alimentarse porque no dejan entrar al pueblo por el asunto del COVID esa es la situación que estamos sufriendo nosotros en estos momentos son cerca de 500 camiones argentinos que están bloqueados pero que están apoyando esta movilización que aún no tendrá solución hasta que tengan respuesta de las autoridades tanto chilenas como argentinas en la provincia de Neuquén la ministra de gobierno y seguridad se ha comunicado con nuestra intendenta para darle a conocer que está existiendo un acuerdo con las personas que tenían realizado este paro la gente del área de la salud bien existen bloqueos se está dando una ventana de tránsito para nuestros camiones por lo tanto ella nos ha asegurado que no existe ningún camión chileno detenido al 100% sino que hay un paso intermitente de ellos esta buena noticia la hemos transmitido a nuestros camioneros que estaban solidarizando con la situación que estaban viviendo sus compatriotas en territorio argentino y esperamos que sea la noticia que nos permita desbloquear acá para seguir trabajando en las otras demandas que ellos nos han manifestado en estos últimos días que es un trabajo de una ruta Chile-Chile y también el compromiso del cumplimiento de los tratados que tenemos entre ambos países bien vamos a ver cómo se resuelve esta situación que aún mantiene entonces a los camioneros chilenos bloqueando la ruta CH255 por la situación que se genera en Argentina donde hasta ahora no hay una luz blanca podríamos decir humo blanco en relación a las tratativas que hay en ese sector de la provincia de Neuquén aunque desde el gobierno argentino le indicaron y le enviaron un preacuerdo a la intendente de la región de Magallanes que habría entonces entre las personas manifestantes con el gobierno que destrabaría por lo menos este conflicto por lo menos que hay que estar entonces a la espera que es lo que sucede ya en las próximas horas nosotros vamos a continuar con las informaciones vamos a cambiar de ámbito informativo le comentamos ahora en el área de la salud que un fuerte llamado al autocuidado y confirmando que ya la región enfrenta una tercera ola de contagio el Consejo Regional del Colegio Médico instó a las autoridades a exigir una cuarentena mucho más restrictiva que las anteriores para frenar la fuerte alza de contagios que se ha evidenciado en las últimas jornadas la nota de Marcelo Suárez un fuerte llamado realizó el Consejo Regional del Colegio Médico durante la jornada de este martes a través de un punto de prensa llevado a cabo en el frontis del Hospital Clínico de Magallanes en la instancia el doctor José Antonio Sepúlveda presidente de la colectividad a nivel local instó a la población a extremar cuidados evidenciando que Punta Arenas debería estar en cuarentena hace un buen rato se han tomado decisiones que yo creo que han sido más bien tardías por ejemplo, por dar un ejemplo el tema de la frontera y esto lo hemos dicho en todas partes cuando el país estaba incendiado con COVID aquí seguimos con las puertas abiertas en fronteras y eso fue una decisión súper tardía eso es una cosa que lo hemos dicho en todas partes eso por ejemplo, por decir un punto que a nosotros nos parece que ha sido negativo ¿Deberíamos estar en cuarentena en paso 1 a estas alturas? Absolutamente, esto es así esto es así, no hay número que aguante no hay otra, de hecho nosotros no comprendemos muy bien por qué es que no se ha hecho ahora, la cuarentena de la manera que nosotros entendimos la última cuarentena no sirve de nada no sirve absolutamente de nada había una movilidad impresionante en la última cuarentena si vamos a hacer cuarentena que sea responsable que sea una cuarentena de verdad con toda la gente en su casa y con pocos permisos o muy controlado y con mucho más control en la calle por su parte, el vicepresidente de la colectividad doctor Paulo Carrasco confirmó que durante las últimas jornadas solo se ha contado con una cama disponible a nivel UCI en el Hospital Clínico de Magallanes y enfatizó que, pese a que hay equipamiento para reconvertir camas la falta de personal especializado dificulta aún más la situación La cama de pacientes críticos de la región ha sido crítica en las últimas semanas ha habido un aumento progresivo sobre una capacidad que ya está cuadruplicada eso hay que entenderlo el dilema de la última cama lo hemos tenido que vivir desde el día 1 de la pandemia donde pasar de 6 camas UPC a tener 24 o 30 ha sido un trabajo inmenso de todo el equipo de salud que lleva más de un año en esta maratón la situación se volvió muy grave durante el fin de semana donde llegamos a tener solo una cama crítica disponible a nivel regional y con poca posibilidad de trasladar pacientes al norte como fue durante el periodo anterior ya que la ocupación a nivel nacional está por solo el 95% entonces el llamado es a entender que si no nos cuidamos entre todos la disponibilidad de camas críticas no solo para los pacientes COVID sino que para los accidentados de tránsito como hemos visto el fin de semana con consecuencias tráficas ha sido terrible entonces si no nos cuidamos no va a haber disponibilidad porque las camas que se están implementando son camas con equipos que están reforzados que probablemente no tienen la experiencia y que eventualmente pudieran ser no la mejor opción para esos pacientes así que les pido a cada uno de ustedes que se cuiden porque no vamos a tener camas disponibles si seguimos de esta manera una de las críticas que más se ha escuchado a nivel nacional es la errática manera de comunicar los riesgos de la pandemia por parte de las autoridades nacionales ante esto Erika Contreras secretaria del Colmed en Punta Arenas enfatizó que ha sido errática en general la comunicación de riesgo que han tenido en muchos aspectos no solamente en el tema de la vacunación sino que también en otros aspectos de medidas de prevención en general cuando vemos que en Santiago empiezan a reducir un poco su nivel de casos activos pasan de fase rápidamente se liberan ciertas cosas que vemos que esa comunicación puede generar confusión en la gente pasan de un momento a estar muy mal pequeñas cifras hacen que generen un nuevo cambio drástico entonces la comunicación del riesgo en sí de lo que significa la pandemia vemos que no ha sido la correcta Finalmente es el mismo doctor Sepúlveda quien confirma en base a cifras que Magallanes ya se encuentra enfrentando una tercera ola de contagio Ya está la tercera ola está en este momento si ustedes miran las cifras vamos en ascenso permanente con positividad del 10 12% tengo entendido entonces estamos estamos en eso ya Respecto a las cifras del día nuevamente la región notificó un alto número de contagios nuevos alcanzando así según el sistema EpiVigila los 115 contagios dejando a la región con un total de 693 casos activos de los cuales 598 pertenecen a Punta Arenas En relación a la positividad diaria esta se encumbró en un 13% siendo una de las más altas a nivel nacional mientras que la acumulada de los últimos 7 días alcanzó un 9% Por su parte a nivel hospitalario son 55 los pacientes internados por coronavirus de estos 44 se encuentran en Punta Arenas y 9 en Puerto Natales A nivel de camas UCI hay internados 23 pacientes de estos 19 en el Hospital Clínico de Magallanes y 4 en el Hospital de Puerto Natales otorgando así 4 camas disponibles en Punta Arenas y solo una en el Hospital de Doctor Augusto Isman Burgos En cuanto a las camas UTI en la capital regional se encuentra con 10 pacientes internados mientras que en la capital de la provincia de Última Esperanza no hubo capacidad UTI dejando así a 3 pacientes internados en dicha unidad Bien, habrá que esperar hasta el día jueves entonces cuando se realice el reporte nacional y se anuncien los nuevos cambios si es que Punta Arenas retrocede a cuarentena con todas estas cifras adversas que hemos tenido durante las últimas jornadas vamos a continuar con las informaciones y precisamente esto es lo que temen las autoridades lo que ocurrió en la ciudad de Puerto Natales porque 10 personas fueron detenidas mientras participaban en una fiesta clandestina la nota de Luis García El dueño de unos departamentos en Puerto Natales presentó una denuncia ante personal de carabineros luego de que uno de sus arrendatarios un joven no obedeciera las medidas sanitarias llenando de gente el lugar a raíz del anterior personal policial junto a funcionarios de la Seremia de Salud concurrieron hasta el lugar ubicado en calle Domeico en la capital de la provincia de Última Esperanza donde luego de obtener la orden respectiva por parte del tribunal procedieron a hacer ingreso al departamento encontrando a cerca de 10 personas en su interior de acuerdo a los antecedentes todos eran jóvenes entre hombres y mujeres quienes fueron detenidos por personal de carabineros y trasladados a la unidad policial previa a constatación de lesiones los antecedentes del caso fueron entregados a la fiscalía de Puerto Natales quienes deberán determinar los pasos a seguir en relación al futuro de los detenidos esto quedará en manos del ministerio público quienes deberán determinar si formalizan o dejan en libertad a los imputados bien y ahora en el ámbito judicial le contamos que la intendencia regional presentó una acción judicial una querella criminal en contra de esta joven de 24 años que hace un par de días evadió un control militar en pleno toque de queda una joven reincidente en estos hechos la nota de Juan Valenzuela un nuevo capítulo se escribe en la historia de Javier Avalbontín San Francisco cuya evasión del control militar en Calle Angamos durante el toque de queda se viralizó por las redes sociales esta vez la intendencia regional de Magallanes presentó una querella criminal en contra de la joven de 24 años a su juicio la mujer habría incurrido en una infracción a las normas sanitarias que rigen durante el toque de queda la querella de la intendencia busca condenar a la querellada al máximo de las penas establecidas en la ley en especial consideración en su calidad de reincidente la joven arriesga una multa de 6 UTM que son cerca de 300 mil pesos por infringir las normas higiénicas por su introspectiva huida del control militar podría ser sancionada con el pago de otra unidad tributaria mensual cerca de 50 mil pesos esto por contravenir las reglas que la autoridad dictase para conservar el orden público la querella de la intendencia se suma a la denuncia de oficio presentada por el ejército a la fiscalía en paralelo el ministerio público lleva a cabo un juicio simplificado en contra de Balbontín San Francisco esto por otra evasión que habría protagonizado el año pasado en aquella oportunidad bajo los efectos del alcohol de la ciudad de la ciudad por favor ponle los centígrados acá de la ciudad está bien detenga la marcha el vehículo ¿para dónde? detenga la marcha el vehículo apague el vehículo ah está el pendículo detenga el vehículo sí señorita ¡eh! 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 así que ahora detenga bien vamos a continuar con las informaciones porque tal como lo ven en pantalla estamos con nuestro colega Gerardo Pérez quien está reporteando y viendo toda esta situación del tercer retiro del 10% esto luego de que el Tribunal Constitucional durante esta jornada desechó el requerimiento del gobierno del presidente Sebastián Piñera Gerardo cuéntanos cómo se ha generado toda esta situación durante esta jornada buenas noches buenas noches Ale si así como lo mencionas hoy durante la jornada de la mañana el Tribunal Constitucional se reunió finalmente para ver este requerimiento que había puesto el gobierno para ver si era constitucional o inconstitucional el proyecto del tercer retiro del 10% que los parlamentarios ya habían aprobado en el parlamento y finalmente por siete votos en contra del Tribunal Constitucional decidió no acoger a trámite el requerimiento del gobierno y finalmente dijo que sí era constitucional y finalmente dentro de los detalles que se dieron dentro de esta discusión fue de que faltaron mayores argumentos para que este requerimiento hubiera sido favorable para el gobierno por lo tanto una vez ya conocido este fallo por parte del Tribunal Constitucional el gobierno reconoció la decisión tomada por el Tribunal Constitucional y anunció la promulgación del tercer retiro del 10% escuchemos las palabras del presidente Sebastián Piñera y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional sin perjuicio de no compartirla por estas razones promulgaremos hoy la reforma aprobada por el Congreso para permitir los retiros del 10% de los ahorros previsionales y haremos todos nuestros esfuerzos para que estos recursos lleguen a las personas y a las familias chilenas a partir de la próxima semana en consecuencia retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales sin perjuicio de lo anterior en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías primero permitir el retiro de un bono de 200 mil pesos aquellas personas que no tienen saldo en sus cuentas de ahorro previsional y por lo tanto no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso en tanto fueron diversas las cosas que se pudieron dar a conocer una vez dada la noticia del Tribunal Constitucional cabe destacar también de que había un segundo requerimiento del Tribunal Constitucional que era que se inhabilitara la Presidenta del Tribunal Constitucional porque había sido una de las asesoras de Sebastián Piñera este requerimiento lo había solicitado el Senador Carlos Bianchi y finalmente también fue rechazado por lo tanto hoy fueron dos iniciativas las que rechazó el Tribunal Constitucional la del Presidente Sebastián Piñera y la del Senador Carlos Bianchi por lo tanto ambos hoy recibieron por parte del Tribunal Constitucional esta derrota cabe mencionar que hubieron diversas reacciones frente a este anuncio que finalmente que se va a promulgar la ley y entre esas reacciones estuvieron la reacción de la senadora Carolina Goich El Presidente no tenía otra opción después de algo tan contundente como lo que señaló el Tribunal Constitucional aquí en el Parlamento hicimos nuestro trabajo y lo hicimos dentro de las normas vigentes dentro de la legalidad yo espero sí que con esto el Presidente aprenda la lección y el Presidente en esto dé las garantías para contar con una renta básica universal en los meses que quedan de pandemia que se abra a generar efectivamente un acuerdo tributario de verdad y que genere las condiciones para sacar adelante la reforma de pensión que aprenda la lección el Presidente y asuma su responsabilidad de conducir el país y sacar adelante los temas que hoy día la gente la familia está necesitando tras esta promulgación entonces espera ya que a partir de las próximas dos semanas ya se pueda comenzar a pagar este tercer retiro del 10% recordemos que durante el primer retiro del 10% fueron 107.510 personas las que hicieron este retiro en la región de Magallanes mientras que durante el segundo retiro del 10% fueron solamente 82.829 personas ya las que pudieron retirar este segundo retiro y se espera que para el tercer retiro solamente sean cerca de 72.000 personas las que puedan retirar ¿por qué menor número? porque ya el resto de las personas estamos hablando de cerca de 30.000 personas ya retiró el total de su fondo en Magallanes es por eso también que el Presidente anunciaba que ya mañana presentarían un nuevo proyecto para que aquellos que no tienen fondos en sus ahorros previsionales puedan hacer un retiro de 200.000 pesos que sería un aporte por parte del Estado Alex gracias Gerardo por ese contacto entonces ahí estaba esta situación que se generó durante esta jornada buenas noches Gerardo Pérez estábamos en contacto con él con esta situación que se debió conocer durante esta jornada entonces de que el Tribunal Constitucional rechazó este requerimiento que había presentado el gobierno para bloquear y paralizar este proyecto del 10% del Congreso sin embargo ya se aprobará según lo que nos indicaba y según lo que ya confirmó desde la moneda el presidente Sebastián Piñera nosotros vamos a ir a una pausa comercial ya volvemos con más informaciones aquí en la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Neumático San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo con el mejor servicio y a los mejores precios más de 40 años acompañando al conductor magallánico síguenos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram Twitter y en www.sanjorgeonline.com Fono 612-24-7262 los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 Galería Paine Neumático San Jorge profesionales por siempre Colegio Novelius Establecimiento Educacional Particular Pagado con 31 años de presencia en Magallanes Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría Si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de Meomático San Jorge profesionales por siempre colegio particular Novelius lealtad nobleza sabiduría asociación de salmonicultores de magallanes juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región bien retornamos a las informaciones vamos a comentarles que durante esta jornada en el servicio médico legal entregaron los restos de los dos pescadores fallecidos fallados la semana pasada tras haber sufrido un accidente en el sector de Cabo Froguar la información la trae Juan Carlos Álvarez la tarde de este día martes en el servicio médico legal de nuestra ciudad de Punta Arenas justamente entregan el cuerpo de estos dos más logrados pescadores artesanales que perdieron la vida en faena de pesca artesanal a lo cual estos dos cuerpos fueron recibidos por muchos familiares y amigos de estos dos más logrados pescadores y los cuerpos derivados hasta un domicilio de calle de Alcaue y en la jornada de este día miércoles también en la caleta de pescadores a las 9 de la mañana se va a rendir un póstumo homenaje con sus compañeros de labores en ese lugar a lo cual una vez que finalice este homenaje en la caleta de pescadores de nuestra ciudad de Punta Arena los cuerpos serán remitidos hasta el aeropuerto Presidente Ibañez de nuestra ciudad para ser trasladados a sus ciudades natales de cada uno y ahora le comentamos que el hipermercado líder estaría considerando rearmar por completo la bodega que la semana pasada tuvo un accidente y dejó a tres funcionarios lesionados la nota de Joaquín Maturana el accidente ocurrido el pasado viernes en el día de la ciudad todavía sigue causando problemas la bodega sigue sin poder utilizarse y todavía no existe una fecha para que esta pueda volver a usarse según la presidenta del sindicato de líderes Punta Arenas María Angélica García se estaría barajando la opción de armar de nuevo este espacio a su vez también la presidenta del sindicato señaló cómo se está trabajando sin este espacio tenemos mercadería adentro que desde el día viernes no ha podido ser sacada pero si hemos restricionado lo que ha logrado pasar y los proveedores directos lo que tienen entrega es por lo menos ayer se realizó en un grupo normal con todos los proveedores que ingresaron con mercadería habilitaron una zona de la sala que es casi lo que se mostraba ayer que había un espacio bien grande vacío porque se sacó la mercadería de ahí para poder habilitar todo lo que ingrese de proveedores directos y los camiones que pasaron igual ayer porque ayer llegaron camiones que dejaron pasar 20 camiones en la mañana y 20 en la tarde recordemos que a pesar del problema de los camioneros en la frontera con Argentina todavía siguen llegando cerca de 40 camiones al menos al líder del mall espacio urbano bien ahora le comentamos que obras públicas adjudica obras para ampliar terminal de aeródromo de puerto williams por casi 2 mil millones de pesos la información en la voz de david pérez la dirección de aeropuertos del ministerio de obras públicas concluyó exitosamente el proceso de licitación pública del proyecto de ampliación del terminal aeródromo guardamarina sañartu de puerto williams adjudicándose las obras a la constructora río maule por un monto de casi 2 mil millones de pesos el avance de este proyecto obedece a una sentida demanda de la comunidad de la provincia antártica debido a que el edificio terminal de pasajeros ofrece una reducida capacidad en relación a su demanda actual produciendo aglomeraciones de público alta congestión y disfuncionalidad en los momentos de llegada y salida de los vuelos particularmente con ocasión de operaciones de aviones comerciales además el cuartel del servicio de salvamento y extinción de incendios contigo al edificio terminal también se ve afectado por la falta de capacidad para albergar a la totalidad de los vehículos y equipos que lo conforman así como cuenta con espacios interiores inadecuados para su personal explicó el gobernador de la provincia antártica Nelson Cárcamo por cuanto esto es una muy sentida necesidad que se llevaba desde mucho tiempo son varias entidades varios ejecutivos y autoridades que estuvieron bregando precisamente para que esto fuera una realidad por diferentes motivos y razones se fue dilatando en el tiempo algunas de las propuestas también fueron desiertas en algún momento por los montos que significan pero hoy día ya podemos comentar que definitivamente esto ya está zanjado y es así como por un monto alrededor de 2.000 millones de pesos se está adjudicando una obra que va a significar un tremendo progreso para nuestra comuna en general en este mismo sentido el Ceremi de Obras Públicas Pablo Rendol concordó que este proyecto de ampliación permitirá entregar una solución al problema de congestión que presenta el actual edificio terminal de pasajeros para atender vuelos comerciales regulares esta es una obra muy necesaria dado que con los avances que habíamos obtenido en el número de pasajeros que estaban accediendo a Puerto Huilas por vía aérea estamos hablando de periodos antes de la pandemia el edificio terminal presentaba series de eficiencias de espacios tampoco cumplía con la normativa que se exige para permitir una adecuada operación del edificio terminal por esta razón se presentó un proyecto que fue aprobado por las instancias respectivas en este caso Ministerio de Salud y Social la dirección de aeropuertos está en condiciones ya de iniciar próximamente las obras en terreno asimismo la iniciativa que se enmarca en el plan paso a paso Chile se recupera considerará una serie de otros beneficios según lo informado por el director regional de aeropuertos del MOB Hardy Rivan que en estos momentos nos encontramos con la obra adjudicada la empresa contratista es la empresa constructora Río Maule está adjudicada por un monto cercano a los 1918 millones de pesos IVA incluido el plazo de ejecución es de 240 días para esta obra sin embargo en estos momentos estamos en temas administrativos respecto a una paralización de obra debido a temas de logística de materiales y producto de la pandemia y también por un tema de la cercanía con la temporada invernal que hace que las obras también se desarrollen de manera más lenta y por lo mismo se pretenden iniciar los trabajos el segundo semestre esperamos en el mes de septiembre del presente año para concluir a más tardar de acuerdo al cronograma estimado en mayo del 2022 las obras de la presión del terminal tras el término del proceso licitatorio las autoridades informaron que se estima que las obras financiadas con recursos sectoriales del ministerio de obras públicas se iniciarán en septiembre del presente año concluyendo el segundo semestre del 2022 bien ahora le contamos que 52 años al servicio de la comunidad cumplirá el retén de Villa Tehuelche en el mes de mayo y hoy precisamente en el aniversario de carabineros pingüino multimedia los visitó para conocer la labor que realizan sus nueve funcionarios policiales la nota de Luis García junto a la cámara de Rodrigo Mancilla el 20 de mayo del año 69 fue creado el retén de Villa Tehuelches antiguamente emplazado en el kilómetro 32 y debido a la expansión de la ganadería Magallanes fue trasladado hasta el kilómetro 100 donde hoy cumple una función bastante importante al respecto y conversando con el jefe del retén el suboficial mayor Edgardo Águila Villanueva nos explicó un poco del funcionamiento que tienen con los nueve carabineros que cumplen función en la apartada de la localidad situada a 100 kilómetros de Punta Arenas ubicada en un punto estratégico de la ruta Nube Norte que une Punta Arenas con Puerto Natales abarcando una gran cantidad de territorio el retén Villa Tehuelche como breve reseña fue creado el 20 de mayo del año 69 se emplazó lo que era antiguamente el retén Río Pescado que estaba en el kilómetro 32 y debido a la afluencia por lo que es en la canadería se trasladó a Villa Tehuelche y se le cuyo tuvo la denominación del mismo nombre el principal rol que tenemos nosotros acá es tanto la integración con la comunidad servicios lo que son controles tránsito lo que son las leyes pesca-casa y el control mismo de patrullaje en las estancias y puestos que hay a lo largo de todo de todo lo que corresponde al terreno del destacamento bastante extenso el destacamento abarca desde el kilómetro 50 de la ruta 9 norte hasta el kilómetro 120 y no solamente labor policial sino que también comunitaria el acercamiento con los vecinos del sector además de las visitas constantes a los estancieros y puesteros para ver si necesitan algún tipo de ayuda es parte fundamental de lo que realizan los funcionarios de la patrulla que compone el retén de billetes huelches se conoce bastante la gente sobre todo los estancieros la gente que trabaja en los puestos cuidando que están en sitios bastante aislados uno tiene que llegar hasta esos lugares para saber cómo está el estado de salud cómo están si necesitan algo cooperarle en lo que esté al alcance de nuestro o llevarle a veces en cooperación mercadería que es lo que necesitan comúnmente una de las temporadas más complejas es la que se vive en invierno debido a la presencia de escarcha siendo este uno de los factores detonantes de los accidentes de tránsito pero principalmente según señala el suboficial mayor es la poca atención que tienen los conductores y el exceso de velocidad en el que circulan hemos controlado bastante lo que es tránsito en la ruta patrullaje más extenso lo que es la ruta a fin de evitar los accidentes sin embargo no obstante a ello a la cantidad de fiscalizaciones que hemos hecho tuvimos un accidente grande donde tuvimos el lamentable fallecimiento de un joven debido al exceso de velocidad el gran accidente que ocurre aquí es por el exceso de velocidad y a la poca precaución que tienen los mismos conductores para desplazarse por esta ruta debido a la escarcha en invierno la escarcha es fuerte entonces debido a eso mismo hay accidentes bien hasta aquí llegamos con las informaciones de la edición central de noticias de pingüino multimedia volvemos mañana a las 7 de la mañana con más informaciones ya viene el comentario del día a cargo del abogado Claudio Morán que tenga buenas noches pingüino multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Neumático San Jorge profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia Hola, muy buenas noches Durante mi vida profesional he tenido la bendición de poder viajar a muchísimos países del mundo Donde el idioma lo permite una de las cosas que me gusta hacer es conversar con las policías en las calles y en innumerables ocasiones he sentido un profundo orgullo por el reconocimiento que sus pares de otros países los policías hacen de la policía de calabineros de Chile ellos reconocen su corrección su profesionalismo su alta capacidad en fin sabido es que oficiales de carabineros son instructores de policías en otros países dentro del ámbito latinoamericano entonces en este día del carabinero 94 años de existencia desde que un pariente mío fuera su fundador nosotros los chilenos debemos sentirnos orgullosos y un profundo y gran y afectuoso saludo a las funcionarias y los funcionarios de carabineros que nos protegen en todo lo largo y ancho del territorio nacional y esta es una de las instituciones que hoy día se ven más en peligro por el proceso revolucionario y deconstructivo una de las exigencias de la izquierda insurreccional es precisamente el desmantelamiento de carabineros porque carabineros es la última barrera en realidad es la verdadera primera línea que tenemos los ciudadanos de defensa frente a la insurrección que está destruyendo demoliendo de a poco sistemáticamente todo nuestro país hace algunos días atrás usted tiene que haber visto por las redes sociales un video que se hizo viral en todo Chile que muestra una joven mujer de acá de Punta Arenas detenida por un militar por un general toque de queda y que trató de dar una explicación yo no la voy a defender a ella ni a justificar pero si voy a explicar y decir que tiene toda la razón en lo que dijo todos lo hacen es que efectivamente es así la crisis señora señor que estamos viviendo en Chile que es propia del estallido revolucionario insurreccional es de tal magnitud que lo cierto es que qué importancia y quién tiene la autoridad moral para representarle a un infractor del toque de queda que es un infractor de todas maneras que lo ha hecho si el mismo presidente de la república los senadores los diputados el contralor general de la república y etcétera etcétera vulneran la constitución política hoy en día se ha producido un impase político realmente grave en nuestro país siempre caben las dudas de que tratándose de Sebastián Piñera Sebastián el Breve o como se le quiera llamar esto no sea un montaje más o un ardid más para sus planes que en definitiva apuntan fundamentalmente a sostenerse en el cargo que tiene así el país se caiga a pedazos hasta marzo del año 2022 pero frente a lo que se puede ver de que le fracasó la presentación al tribunal constitucional para tratar de parar el tercer retiro de fondos AFP uno le cabe preguntarse bueno ¿y puede el presidente arrojar la primera piedra? resulta que el presidente entregó la constitución la constitución del país la principal institución del país la base de todo el sistema jurídico y político del país en noviembre del año 2019 negociando con el terrorismo y pese a que a la misma constitución se lo impedía porque la constitución proscribe absolutamente el uso de la violencia en la actividad pública pero el presidente Piñera negoció con ello y de ahí hacia adelante esto ha sido un total descalabro peor del que ya venía hemos perdido el territorio de la Araucanía estamos al borde de perder con Argentina también parte importante de nuestros territorios una crisis delincuencial una criminalidad desatadísima la crisis sanitaria propiamente tal en fin los tiempos que corren no son precisamente tiempos mejores para todos los chilenos cada día puede ser peor dijo la expresidenta Bachelet que fue también quien nos embarcó en este caos de carácter revolucionario que nos azota el Congreso ha vulnerado sus facultades se ha atribuido facultades que no tiene pero están resultándole porque en Chile se ha instaurado un parlamentarismo de facto y la historia de Chile nos muestra situaciones similares que terminaron con el desmoronamiento del sistema jurídico político hacia el año 1924 constitución de 1925 pero antes de eso el desmoronamiento comenzó con la guerra civil de 1891 la historia es cíclica en consecuencia tarde o temprano los elementos vuelven a juntarse y vuelven a producirse los mismos resultados pero mientras todo esto ocurre y que usted está espantado con lo que ocurre a la gente se le miente de que le va a llegar mucho ese tercer retiro lo cierto es que no le va a llegar sino a muy pocas personas pero la gente quiere creer en algo porque este es un país sin planes este es un país sin esperanzas y no hay nada peor que vivir sin esperanza que vivir sin un sentido de proyección de futuro pero hay que tener claro una cosa en Chile estamos viviendo la construcción de un sistema socialista estamos en un país socialista hace pocos días atrás el Contralor General de la República sacó un dictamen aberrante ese dictamen no nos obliga a los particulares sin embargo le da potestades a los funcionarios públicos e interpretó que los funcionarios del Ministerio de Salud tienen facultades para allanar hasta una casa por razones sanitarios siendo apoyados para ello por las policías eso es aberrante eso es echarse al bolsillo no la constitución misma siglos de evolución jurídica la inviolabilidad del hogar es un logro de la humanidad civilizada que el Contralor General ha pasado por encima porque se está construyendo de esta manera señora señor un sistema de características totalitarias hoy en día la gran mayoría de los chilenos está dependiendo para su subsistencia de la acción y los recursos del Estado entonces la decisión política en el corto mediano y largo plazo necesariamente va a ser orientada por la decisión de ese Estado y por las fuerzas políticas que lo manejan que lo conducen estamos en una situación extremadamente grave en Chile hay una crisis de gobernabilidad en Chile quedó en evidencia por ejemplo que la inmensa mayoría de los que apoyaron este gobierno que hoy se derrumba la llamada derecha o como se llaman ellos eufemísticamente la centro derecha chilena es una tropa de cobardes han actuado como cobardes porque pese a la tremenda responsabilidad de Piñera en lo que está ocurriendo lo dejaron solo los diputados como la de esta región que fue elegido con votos de la derecha le dio la espalda a lo que se suponía era la posición por la cual había sido ella elegida y no ha sido la única son muchos más diputados senadores se dice que las ratas abandonan el barco antes que esta segunda si el barco del gobierno evidentemente se está hundiendo hay negociaciones subterráneas por supuesto o submarinas pero que no se ven por la opinión pública porque el pueblo interesa solamente cuando regala su sufragio no para realmente para gobernar lo cierto es que nuestra clase política señora ha evidenciado estar en un nivel en un rango de cogoteo porque la violencia de las amenazas de amenazar al presidente que no es santo de mi doción ni mucho menos con acusarlo constitucionalmente si no retira el requerimiento al tribunal constitucional que al tribunal constitucional hoy día le declaró inadmisible es equivalente a ponerle un cuchillo al cuello y decirle la bolsa o la vida eso es realmente inaceptable y demuestra la bajeza de la clase política que maneja el Estado entonces cuando a usted le dicen es que el Estado debe manejar esto es que la previsión debe estar en manos del Estado pero si esto es el Estado esto un nivel de cocoteros un nivel de ineptos la dictadura sanitaria que de amable ya cada vez tiene menos que vulnera nuestros derechos y garantías constitucionales nuestros derechos humanos y nuestras garantías y derechos esenciales como persona humana que todo eso es previo a todo este show de los derechos humanos incluso a la existencia misma de las constituciones esto parte por ahí por el año 1215 con la carta magna inglesa la inviolabilidad del hogar ahora resulta que los chilenos no podemos viajar fuera del país hasta cuándo van a seguir todas estas restricciones es preocupante señora señor Chile se está transformando paso a paso en una república socialista usted le han preguntado si quiere vivir en un país socialista yo estoy seguro que no entonces cuando le dicen Estado Social de Derechos le están diciendo un Estado Socialista usted quiere socialismo yo estoy seguro que la inmensa mayoría y como dijo doña Javiera Parada hace un par de días atrás los chilenos no van a votar por un candidato que pertenece a un partido marxista leninista están fundando en la desesperación humana pero la desesperación no debe prevalecer el miedo no debe prevalecer y la violencia no debe prevalecer nuestro país tiene que prevalecer hay demasiado que arreglar pero esto parte por arreglar y cambiar a la clase política que tenemos buenas noches en hipermercado tenemos todo para la familia magallánica ven y encuentran los mejores cortes de carne de toda la